La Vada La Vada Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo Y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca De las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece No se miran las estrellas Y oscurece Y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas Me acompañan Y casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero de color En la vidriera Y una cualquiera En la que ocupa tu lugar A mi playa Nadie viene Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penar Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penar Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Y reunirme Con mi amor Música No fue suficiente Besar otra boca Busqué en mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Disculpenme señor Se lo suplico Si llegan Si llegan a ofenderle mis consejos Contarle mi opinión Nada le pido Al fin Al fin usted es dueño Al fin usted es dueño de sus besos Usted la conquistó Llorando Llorando por allá Llorando por allá Diciendo Diciendo que se siente Diciendo que se siente incomprendida Diciendo que se siente incomprendida Música Y si despierta Llorando por allá Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Justo cuando estaba a punto de olvidar Precisamente ahora decides regresar Vienes destrozada, muy arrepentida Me pides que vuelva, que todo sea igual Tal vez no comprendas, pero ya es muy tarde Y que tú regreses, no se va a poder Te rogué mil noches pa' que te quedaras Pero no lo hiciste, fuiste mala y cruel Cuando tú te fuiste te burlaste de mi amor Yo quedé muy mal herido Noches enteras las que le pedí a mi Dios Que llegará el olvido Que que regresas, tú debes de entender Que ya es muy tarde Porque lo nuestro ya hace tiempo se acabó Debes comprender que yo Yo ya no quiero ni mirarte Tal vez no comprendas, pero ya es muy tarde Y que tú regreses, no se va a poder Te rogué mil noches pa' que te quedaras Pero no lo hiciste, fuiste mala y cruel Cuando tú te fuiste te burlaste de mi amor Yo quedé muy mal herido Noches enteras las que le pedí a mi Dios Que llegará el olvido Y que regresas, tú debes de entender Que ya es muy tarde Porque lo nuestro ya hace tiempo se acabó Debes comprender que yo Yo ya no quiero ni mirarte Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Novidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo Novidita mía No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a Las Vegas Allá podrás comprar hasta un regalo Tú miras el amor según su monto Te niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a Las Vegas Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el dolor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Por andar robando ajeno Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Ya estoy del otro lado del portón Ya estoy del otro lado del portón Ya estoy del otro lado del portón Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Música El viento sopla Que frío hacia afuera No más rechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las guerreras Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras Música El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Parecen derrumbarse Música 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 Igual que ellos se quejan Música Música Desde que te marchaste Música 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 Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música No sé ni cuantas copas me bebí Música Queriendo destahogar Queriendo destahogar La decepción Música De pronto se sentó Frente de mí Música Un hombre sollozando De dolor Música Salud le dije amigo Cuénteme Música Me dijo ya la vida Se me va Creí en el amor De una mujer Le di lo que tenía Y se fue Sin ella Solo hay Obscuridad Música Música Entre vinos Y humo De cigarros Música Se fue Herviendo el tiempo Y la cordura Música Reímos Maldecimos Y lloramos Perdidos En el mar De la locura Música Sentí El golpe De unas cargadas Música Y vi en aquel hombre Mi reflejo Música Los clientes De la barra Se burlaban De mí Porque le hablaba Al espejo Música Salud le dije amigo Cuénteme Me dijo Me dijo ya la vida Se me va Creí en el amor De una mujer Le di lo que tenía Y se fue Sin ella Solo hay Obscuridad Música Música Se fue Se fue Perdiendo el tiempo Y la cordura Reímos Maldecimos Y lloramos Perdidos En el mar De la locura Sentí El golpe De unas cargajadas Música Y vi en aquel hombre Mi reflejo Los clientes De la barra Se burlaban De mí Porque le hablaba Al espejo Los clientes De la barra Se burlaban De mí Porque le hablaba Al espejo Música ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias Muertas Siempre curando Una herida Y a mí Que me quedo De tu maldito amor Solo un costal De las ilusiones Mutilaste Mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Será demasiado tarde Música No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No llores No hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gané Y que gané Todo mi amor Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música Música Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor ¿Quién te manda Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irla He de llevar Corazoncito mío Aguántense Un día la voy a besar Música Tu sufren No ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irla He de llevar Música Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Música Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue Quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Música Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más que amor Música Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Música Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue Quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Música Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Música Lo de ella y yo Es más que amor Música Música Llévatelo todo No me dejes nada Los recuerdos duelen Si el amor se va Música Hay cosas que cambian Amores que vuelven Mas mi amor por ti Ya no volverá Música Para que reproches Para que palabras Simplemente gracias Y que seas feliz Música Música Y hoy en adelante Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Música Música Si no tienes Ya nada conmigo Que te importa La forma en que me halle No preguntes No preguntes Si lloro Si río Que te importa Que grite O que calle Pues si lloro Mi llanto Es muy mío No le pido Lágrimas Gracias a nadie A nadie Música Para que reproches Para que palabras Simplemente gracias Y que seas feliz Música Música De hoy en adelante Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Música Si no tienes Ya nada conmigo Que te importa La forma en que me halle No preguntes Si lloro Si río Si río Que te importa Que grite O que calle Pues si lloro Mi llanto Es muy mío No le pido Lágrimas Es a nadie Música Yo mi bien No puedo ser Después de tres Si siempre He sido el rey El rey De mil coronas Música Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Música Música Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Dicen también Que como a mí Lo quieres Música Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefiere Música Porque yo no sé perder Más de saber Que siempre he sido el rey El rey El rey de mil coronas Música Ya que el galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Música Yo mi bien No puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Música Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Música Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí Lo quieres Música Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefiere Música Porque yo no sé perder Hace saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Música Ya que el galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Música El tiempo pasa Música Y no te puedo Olvidar Música Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Música Música Y aunque trato De olvidarte Cada día Te extraño Música Música Las noches Sin ti Música Agranda en mi soledad Música A veces estaba a punto De irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Música 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 Si dieras Música Yo como te recuerdo En mil locos desmenos Le pido a Dios Que vuelvas Música Música Si dieras Música 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 Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Música Espero que tu Música Música Escuches esta canción Música 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 Donde quiera que te encuentres Espero que tu Música Música Al escucharme te acuerdes de mi Como me acuerdo De ti Música 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 Su mirada reflejaba ansia y enorme dolor Música Su sonrisa forzada y su mano diciendo mieres Música Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas Música Y se marchó Y se marchó Y se marchó Yo quedé como un tonto mirando la que se alejó Música Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Música Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor Me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo Desde aquella tarde Que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento El remordimiento Duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Música Yo quedé como un tonto mirando la que se alejó Música Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Música Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Música Me faltó valor Me tembló la voz Música Hoy ha pasado el tiempo Desde aquella tarde Que perdí su amor Música Y en mi soledad El remordimiento Duele más y más Música Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Música Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Música 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 Si yo fuera él No te dejaría un momento Música 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 Si yo fuera él No te dejaría un momento Música 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 Será un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Cielo, porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos y aguas Si ando por ella el almoves Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Le ando contando mentiras Muy lejos se vaya Muy lejos se vaya lloviendo dolor Que nuestro suelo Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Le ando contando mentiras Muy lejos se vaya lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor No me pidas más cariño Ya no tengo Ya no tengo Y ni esperes más amor Del que te di No le busques a una piedra Sentimientos Ni le des una esperanza A nuestro fin Yo te amaba Te di amor Te di amor A manos llenas Adorarte Fue mi vicio Mi obsesión Por tu culpa Se apagó el fuego En mi hoguera Y tu frío Congeló Mi corazón Hoy buscas con un beso Borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa Las heridas Que me hiciste Lo nuestro ya está muerto Nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Este amor terminó Por tu culpa Tengo el corazón de hielo Y no me pidas otra oportunidad Porque yo Ya no te quiero Hoy buscas con un beso Borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa Y sanar con tu sonrisa Las heridas Que me hiciste Y sanar con tu sonrisa Lo nuestro ya está muerto Nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Este amor terminó Este amor terminó Por tu culpa Tengo el corazón de hielo Y no me pidas otra oportunidad Porque yo Ya no te quiero Se acabó Tu rompiste la magia del amor Que ilusionado Que ilusionado Te entregaban Sin ninguna condición Fue muy duro Aceptar Que te fuiste A probar El sabor de otros besos Me quisiste comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste Alguien mejor que yo? Que llenara Tu figura De ternura Y de pasión Hoy regresas Acabada Se te nota En la mirada Que tú quieres Mi perdón Yo de ti No quiero nada Se acabó Tu buena suerte Que te ignores Es tu muerte Pues no pienso Responder A una caricia Tuya Aunque llores De rodillas Sufre Lo que yo sufría Tienes ya Lo que mereces Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mi Un tiempo no te lleno Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste Alguien mejor que yo? Que llenara Tu figura De ternura Y de pasión Hoy regresas Hoy regresas Acabada Se te nota En la mirada Que tú quieres Que tú quieres Mi perdón Yo de ti Tienes ya Tienes ya Tienes ya Lo que mereces Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar Porque vas a encontrar En mi un témpano De hielo Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Ahora que estoy solo Ya sin tu cariño No me importas nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Es lo que me diste Es lo que me diste Cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada 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 Ya no siento nada De tu amor Ya estoy cansado Fui Solo un estorbo Como en tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca Como si de nada Te hubiera importado Solo una patada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Te regreso todo Lo que tú me hiciste Por enamorado Ya no quiero nada 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 De tu amor Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Me has engañado Ahora que me acuerdo Siempre te portaste Muy desobligada Siempre me engañabas 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 Coinciden con mis besos Es algo inexplicable Es algo inexplicable Pero en todo Coincidimos por completo Tus ojos coinciden con mi gusto Mi gusto se recrea en tu silueta Mis ganas y la forma de tu cuerpo Coincidencia perfecta Coincidimos en el punto En que nadie es perfecto Y al amarnos libremente No hacemos nada incorrecto Tú me quieres Yo te quiero Si guardas las apariencias Y nos vale el mar y el mundo Y lo que la gente piensa Coincidimos en juntar las coincidencias Y enfrentar las consecuencias La gran herencia Tus ojos coinciden con mi gusto Mi gusto se recrea en tu silueta Mis ganas y la forma de tu cuerpo Coincidencia perfecta Coincidimos en el punto En que nadie es perfecto Y al amarnos libremente No hacemos nada incorrecto Tú me quieres Yo te quiero Si guardas las apariencias Si guardas las apariencias Y nos vale el mar y el mundo Y lo que la gente piensa Coincidimos en juntar las coincidencias Y enfrentar las consecuencias Concepciones 6, 6, 5, 3, 4 Se me acabaron las acuestas Los te amo para ti Ya no te tengo ni un te quiero disponible Te necesito es algo que no vas a oír Ni un me faltas, ni un te extraño Aunque parezca increíble Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quieren nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida La gran herencia La gran herencia Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quieren nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida Que podré decirte En el corto tiempo en que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma Que se quede allí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Dilo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de todos Será del tamaño De tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Dilo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digan Sé lo que quieras pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás No te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Como te quiero mi amor Como te quiero mi amor ¿Suscríbete? No te quiero